Me tengo que ir al trabajo, se me está acabando la tarjeta. En eso estoy, mami. No se preocupe. Disculpe, señora. Ando buscando alojamiento y me dió la venta dirección. Yo voy a andar y mirar como yo creo. Te apuesto que eres cocinero en Perú. Profesor. Llegaron de extranjería tus papeles de residencia. Usted ya es un residente chileno. Gracias. 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 Gracias.